Voy a olvidar tu amor Olvídate de mí, lo nuestro terminado Olvídate de todo lo que hiciste conmigo Olvídate de mí, lo nuestro terminado El tiempo lo borró, no solo otro pecado Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte No faltará alguien que me pueda consolar Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte Sé que en mi camino viene alguien especial Voy a escuchar, voy a olvidar tu amor No te miedes de Dios 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 Tengo que olvidar que no faltará alguien que me pueda consolar Tengo que olvidar, tengo que olvidar que por ese camino viene alguien especial Muy especial, voy a olvidar tu amor, aunque me lleve el diablo Tengo que olvidar tu amor